muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el centro de operaciones de emergencias cohe colocó en alerta verde a 13 provincias debido a las lluvias de moderadas a fuertes tormentas eléctricas y ráfagas de viento que se espera cause un activo sistema ubicado al noroeste de la isla el organismo dijo en un boletín que las zonas más afectadas son las del litoral costero del atlántico la cordillera central y la zona fronteriza las provincias en alerta son monte cristi puerto plata dajabón maría trinidad sánchez espallat bar verde duarte sánchez ramírez monte plata la vega santiago monseñor noel y hermanas mirabal el cual indicó la posibilidad de que las lluvias provocan crecidas de ríos arroyos y cañadas así como inundaciones urbanas y repentinas gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias